Miguel Gallardo Acabo de hacer el karaoke del tema de Miguel Gallardo Hoy tengo ganas de ti y lo voy a cantar pero lo tengo que adaptar a mi tono ya lo tengo y voy a parar Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más de ti los dos inventamos la aventura del amor Llegaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente con mi hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo nada más amargo el saber que te perdí hoy busco en ti hoy busco en la noche el sonido de tu voz hoy y donde te esconde para llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti llenarme 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 de ti